Van a permitir que a partir de esas escuelas y de los parques provinciales, bueno, se pueda profundizar todo este proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en materia de educación ambiental en nuestra provincia. Es una fuerte apuesta que realiza nuestro gobierno provincial como una política de Estado en lo que es la conservación de nuestro medio ambiente y lo que es la educación ambiental también, con la ceremonia del compromiso ambiental y otras iniciativas que realmente son absolutamente innovadoras y pioneras en esta materia en la Argentina y en el mundo. Entonces, este proyecto también tiene relación con esto en el sentido de que los mismos niños van a generar sus plantines que después van a colocar mediante acciones de conservación ya sea en el envejecimiento de lo que es su escuela o bien en el área protegida o bien en cuencas que están vinculadas a esos parques provinciales. Se van a buscar semillas de plantas nativas y los chicos van a participar de todo el proceso de plantado esos plantines se les dará utilidad en diferentes espacios dentro de la comunidad, del municipio, digamos, y en municipios aledaños. El objetivo de los plantines es recuperar diferentes tipos de espacios naturales, digamos, los cuales fueron deforestados o a fin de crear un espacio o arborizar espacios por ahí sociales.